Por la paz de Nicaragua, por el cese de la pandemia del coronavirus, por el aumento de la fe y para que los políticos piensen por la nación y logren un entendimiento que beneficie al pueblo, esos fueron los principales ruegos a Dios de algunos católicos que asistieron a la primera Eucaristía del 2021. Venimos a darle gracias por un año más de vida, venimos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en medio de las situaciones que estamos viviendo, llenos de fe, alegría y esperanza. Bueno, que nos proteja y que nos ayude a salir adelante y que traiga la paz a Nicaragua y al mundo entero y la libertad para los presos políticos siempre la pido. Que haya paz en Nicaragua, que lleguen a acuerdo los gobernadores de este país. Monseñor Marcial Humberto, obispo de la diócesis de Jugalpa, afirmó que estará al lado de la gente, priorizando ese acercamiento con los más necesitados. Pidamos a Dios para que se salve todo el mundo, para que todos logremos el misterio del amor de Dios y para que los más ancianos, los más débiles, los más pobres puedan también tener un cuidado especial. De igual manera dijo que la iglesia seguirá iluminando en todos los aspectos en este año electoral. La iglesia es sabia, es madre y es maestra e ilumina en todos los aspectos en la calidad del magisterio particular. Esperan unas elecciones justas y transparentes. Eso estamos confiando. Durante su primera homilía, Monseñor Marcial exhortó a los fieles católicos a promover la cultura del cuidado como camino de paz. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.